que felicitar con mucho cariño, ella va a pantalla ahora, nuestra querida Ana Hernández, Doña Picha, que está de cumpleaños hoy. Le deseamos que papá Dios nos la bendiga mucho con larga vida y salud y que sepa que todo este equipo la quiere muchísimo. Desde que nos abren la puerta allá en la entrada hasta todos los muchachos de aquí. Feliz cumpleaños, Doña Picha. Claro, porque usted dice cosas que no debe decir. ¡Nosotros mañana!